Hola, bienvenida, bienvenido a mi canal de oraciones y novenas milagrosas. Soy Eduardo, te deseo un día maravilloso y estoy aquí hoy contigo para compartir una oración prodigiosa y muy milagrosa para momentos de gran necesidad económica, cuando atraviesas dificultades económicas, cuando necesitas recibir dinero urgente, cuando atraviesas problemas financieros o deudas muy urgentes. Pues esta oración te aseguro que te va a permitir atraer dinero urgente, resolver esos problemas, abrir las puertas de la abundancia en tu vida de manera urgente e inmediata. Reza esta oración tres veces seguidas cada día y hazlo así durante tan solo tres días consecutivos sin interrumpir. Reza con mucha fe y confiando en el poder de intercesión del Cristo de los milagros, del Señor de los milagros, para traer dinero a tus manos, para abrir las puertas de la abundancia y la prosperidad. De verdad, te digo que haciendo esta oración vas a notar un cambio increíble. Recuerda divulgar su nombre y poner decretado en los comentarios. Suscríbete y esta es la oración. Amado Señor de los milagros, guía portentoso de nuestras vidas y protector eterno, me arrodillo ante ti, ante tu divina presencia con humildad y gratitud. Hermoso Señor de los milagros, reconozco tu poder infinito para bendecir y transformar nuestras vidas. En este momento en el que me encuentro, solicito me concedas la gracia de vivir en abundancia y salud. Que tus bendiciones fluyan en todos los ámbitos de mi vida. Que nada malo pueda sucederme. Que ante cualquier peligro, amenaza o enemigo, siempre esté protegido. Te suplico que ilumines mi camino y lo colmes de oportunidades que me permitan prosperar en todas las áreas de mi vida. Que alcance todos mis propósitos personales, profesionales y financieros. Que mis energías permanezcan fuertes ante cualquier circunstancia. Que mi salud sea fuerte. Que mi cuerpo y mi mente estén sanos por siempre. Prodigioso Señor de los milagros, pongo en tus manos mis preocupaciones y necesidades, solicitando a tu inmensa misericordia que me llenes de vitalidad y de salud, para que pueda llevar una vida plena y activa, dedicando mi energía a servir a los demás y a cumplir con mis propósitos y deseos. Te ruego, Señor de los milagros, que la abundancia llegue a mi vida en forma de amor, paz, prosperidad, riqueza y felicidad. Te ruego me concedas la fortaleza y la capacidad de superar todo obstáculo, cualquier obstáculo que se interponga en mi camino. Que tu luz divina ilumine siempre mis decisiones y acciones, guiándome en cada momento hacia las elecciones más adecuadas, aquellas que mejoren mi bienestar y el de todos los que me rodean. Solemne Señor de los milagros, agradezco que escuches mis ruegos. Agradezco que estés siempre presente en mi vida. Agradezco que seas mi auxilio permanente. Agradezco que seas mi protector magnánimo. Con humildad y confianza recibo tus bendiciones y me comprometo a honrarlas cada día de mi vida, viviendo con gratitud, compasión y generosidad. En tu sagrado nombre confío mis deseos y anhelos, sabiendo que en tus manos está mi destino. Amén. Te aseguro que haciendo esta oración vas a conseguir que la abundancia llegue a ti, y que los problemas financieros que te preocupan se resuelvan. Te lo aseguro, hazlo con mucha fe tal y como te he explicado al principio del vídeo y confía en la intercesión del Señor de los milagros. Escribe en los comentarios hecho está o decretado. Y por favor, comparte el vídeo con otras personas, suscríbete al canal y dale a me gusta. Te deseo lo mejor en este día y te espero en el próximo vídeo.